estoy amenazado porque yo soy para ello más que un objetivo yo me conozco la zona por donde se angulan ellos y lo que ha dicho así como lo dije está sucediendo iban a comenzar a matar inocentes ya lo están haciendo están carletizando a la gente y hay mucha gente que yo nunca voy a estar de acuerdo con la paz porque son unas personas que van ingresando niñitos de 14 años niñitas de 13 años es una injusticia no sé qué piensa eso animales eso estaban pensando y por eso usted se opuso y lo amenazaron en los momentos que yo salía a hacer la gestión no yo estuve aquí en bogotá a finales de marzo cuando esto termine que va a pasar con los niños que los niños los niños tienen que tener una vivienda tigna tener acceso a los porque tengo problemas con la gente que me está buscando para eso tienen amenazas de quien para ellos yo soy un objetivo yo tengo más que eso yo me conozco para eso eso es lo que lo que mucho más miedo tengo porque yo sé que esas personas descaradas primero que todo pueden comenzar a presionar de conocimiento y eso nunca lo voy a permitir que los amenazaron en la que los amenazaron las que los amenazaron esas disidencias tuvieron algo que ver con la desaparición de los hijos tanto tiempo o nada tiene que ver? No, es el café. Gracias. ¿Porque tiene esos amenazos que les han dicho que se ha pasado a usted? Porque digamos porque ellos lo único que quieren es el interés económico y mientras uno no se acoja a lo que yo diga uno es un enemigo. ¿Qué tipo de amenazones de candidatos? Es que me van a buscar que me van a mandar una persona aquí directamente eso lo escuché de la boca del dueño de la empresa de Freddy Ladino yo tengo unos audios digamos tengo algo que mostrarles porque él está aliado con ellos y quiere hacerme la bien. ¡Gracias!